Hola todos, aquí os haré un nuevo vídeo de Superman 64, del nivel de 64 Vais a ver lo que voy a hacer en este vídeo Perfecto, muy bien A ver, vamos a la... Al muelle Aquí dice el muelle, creo que la traducción es muelle horrible, os aseguro Es que se hace mucho Mira, vamos a tomar oxígeno Y podemos subirnos hasta abajo Hay que tener cuidadito con los tiburones y con la raya Y con ese remolino maldito de mierda Que lo odio, es que lo odio ese remolino Ojalá lo pongan a tragar semen en un río de agua venenosa Aquí voy a montar un poquito la velocidad Con el F4 La música es muy graciosa, no sé Es que me relaja, no sé Este lugar me recuerda muchísimo a la novena película de Pokémon Me gustó muchísimo esa película Fue de las mejores que hicieron Me recuerda mucho a este lugar porque era así como un muelle Era como un muelle, era como un muelle acuático Y también Este lugar me recuerda cuando yo iba a nadación de pequeño Me llevaban a una piscina y había un lugar parecido a este Bueno, ahora aquí hay dos gorras Solamente la de la derecha La azul Mirad Esa de azul Pero voy a coger primero la verde Sí, es más fácil coger la azul Pero es que a mí me gusta más la música de De la verde, ¿vale? Así que vamos a por Así que vamos a por la verde primero Así nos quedaremos con la música de la azul Venga Bueno Ambas dos están genial, ¿eh? Soy invisible y de metal Esta mola Es como si estuviera volando Es impresionante Me siento como si fuera Como si fuera invisible y pudiera volar También suena cuando vuelas Lo conseguí En un salto Here we go Es que mola No sé por qué Simplemente lo voy a decir Esa estrella es de las mejores Bueno, voy a guardar y continuar Bueno, espero que os haya gustado este pequeño vídeo Y hasta otro vídeo Hasta la próxima